Estamos presentando Buscando el Norte En Vive Chile, Antofagasta Ya estamos de regreso y quedó una pregunta pendiente. Antes de irnos al corte, estamos conversando con Sergio Marchand. Sergio, infraestructura deportiva, a pesar de que en el último tiempo se han recuperado canchas, se han habilitado espacios, sin embargo, creo que todavía estamos al debe en este sentido. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que, si bien es cierto, se han recuperado algunos espacios, falta todavía para esta zona, sobre todo que tenemos la gran posibilidad de hacer deporte todos los días del año. Porque el tiempo te favorece. El clima, es cierto, favorece. Ahí yo creo que, con mucho respeto lo digo, yo creo que lo que es la parte deportiva, la parte de la política, que entre comillas no me gusta, yo fui nombrado a ser en mi deporte, es una oportunidad. La política lleva, de repente, a estar en el deporte a un arquitecto, que yo digo que no es compatible. O sea, tiene que estar un deportista y conocer las realidades del deporte acá. Nosotros, yo digo nosotros, porque estoy hace cinco años en el departamento transscolar, tenemos un movimiento de chicos, ¿cierto?, que practican fútbol, natación, vólibor, básquetbol, atletismo, y se mueve mucha, mucha masa el niño. Pero siempre nos están faltando los espacios físicos. Hay que acomodar los horarios, los tiempos, porque faltan los espacios físicos. Sé que por ahí vienen dos proyectos grandes. Así es, bueno, uno de esos es el estadio escolar, que va a abarcar todas las disciplinas deportivas, especialmente diseñadas para aquellos estudiantes que pertenecen a la corporación, pero, por supuesto, también abiertos al resto de los antofagastinos. Sí, va a ser muy, muy, muy beneficioso para, obviamente, para el antofagasta, para los niños que practican el deporte. Ojalá que se concrete luego. Sé que también en la cancha Corvali también se va a construir también un espacio físico, ¿cierto?, para los niños deportistas. Y nosotros tenemos esa gran posibilidad. Hemos crecido mucho como ciudad. Y yo creo que todos lo dicen. Entonces, tú te pones a mirar el deporte, saca a los niños de la adicción, del alcoholismo, pero poco se hace para que el niño realmente se lleve a cabo eso. Así es, porque no sacamos nada con hacer canchas, entregar canchas, inaugurar canchas, si no tenemos monitores o gente que se haga cargo de incentivar a los niños a que practiquen deporte. De todas maneras, y yo creo también una de las partes importantes que veo una falencia que en el antofagasta será por la distancia, ¿cierto?, que nos encontramos. Que no hay una... que sea constante, ¿cierto?, en venir a dictar charlas, venir a hacer cierto congreso, o tan simple como... O sea, la falta de gestión, quizás. Puede ser, puede ser. Yo veo de Serena hacia el sur, siempre que se están dictando charlas, ¿cierto?, actualizaciones deportivas, pero para acá nos falta eso, nos falta, yo creo, que actualizar a toda la gente que está vinculada al deporte, y no estoy hablando tan solo del fútbol. Así es. Estoy hablando de todo el deporte, que hay niños que practican judo, karate, atletismo, ¿cierto?, boli, básqueto. Pero yo creo que sería muy importante traer gente, ¿cierto?, que venga a actualizar a la gente de esta falcata, que está armando a los niños, porque no hay que olvidar que tú estás formando a un niño, tanto físicamente, ¿cierto?, como mentalmente. Y eso yo creo que nos ha hecho falta aquí. Y aquí un poquito le mando un tiróncito de oreja a la autoridad, ¿cierto?, que yo creo que el deporte es un gran transporte para salir de cualquiera situación que pueda encontrarse, ¿cierto?, un niño, un joven o un adulto. Acá estamos hablando de las tres etapas, ¿cierto? Yo veo que en el fútbol laboral va mucha gente, ¿cierto?, y me inmigrato. Veo que las federaciones que tiene acá en Tofagasta va mucha gente. Veo que en las escuelas de fútbol también hay mucha gente. Pero yo creo que deberíamos centralizar, ¿cierto?, y en progreso del deporte hacer actualizaciones para la gente que está dirigiendo el deporte. Sergio, tú tocaste un tema muy importante, no solamente hablar de fútbol cuando uno se refiere a deporte. Quizá una de las responsabilidades más grandes la pueden tener los medios de comunicación, con bastante respeto, por supuesto, por todos, porque hay muchas disciplinas deportivas que se practican en distintos puntos de nuestro país, pero que no tienen cobertura. Por ejemplo, yo creo que hay muchas personas que ni siquiera saben que por años el badminton antofagastino ha ocupado uno de los sitiales más importantes a nivel nacional. Hay disciplinas que se practican en antofagasta, pero que tampoco tienen difusión. Quizás hay algún niño que no tiene condiciones para jugar fútbol, pero sí puede jugar tenis, sí puede jugar básquetbol, pero lamentablemente los papás o la comunidad no tienen acceso a la información con respecto a este tipo de deporte. Yo creo que es muy buena la pregunta que hace. Yo en realidad capto dentro de antofagasta si no se habla de fútbol no hay nada más. No, hay todas las disciplinas y hay niños que se inclinan más por una disciplina u otra. Yo creo que la falta de difusión también es muy importante. Por ejemplo, yo me ha tocado ir a ver el rugby a la selección chilena y mucha gente no ha salido y ha venido a la selección chilena. Y en Santiago, tú hablas de la selección chilena de rugby, pero hablar de una cosa grande y lo hemos tenido acá en antofagasta. En cuanto al atletismo, han ido a competir gente acá en antofagasta en torneos importantes, que tampoco se ha dado esa discusión. Pero hay muchos organismos que están haciendo esta práctica. Dentro mismo lo que es el departamento extraescolar, que yo creo que es el universo más grande que tenemos acá en antofagasta en desarrollo del deporte. Yo veo todas las disciplinas que las practican y las practican bien, pero no tiene esa difusión que a lo mejor se requiere para estas disciplinas. Porque hay muchos niños, yo creo que interesados en hacer cualquier tipo de deporte, que se inclinen más, ¿cierto? O les llame más la atención o les guste más. Eso yo creo que falta un poco acá en antofagasta. Ligado a la falta de infraestructura, porque tenemos muchas canchas, pero no en ellas no se pueden practicar quizás todos los deportes que se pueden impartir. Claro que sí, por eso creo que va a ser muy importante por lo que me he enterado, ¿cierto? En estos dos proyectos que van a ser muy emblemáticos, ¿cierto? Las construcciones de canchas, en el estadio municipal, no tan solo va a ser la cancha de fútbol, sino que también va a tener unos gimnasios, ¿cierto? Va a tener un salón para el yudo, por lo que yo vi en el proyecto. La Santiago Bengual, que me parece que es de la Gold Valley, va a estar, que ha tomado mucho, mucha fuerza, el balón mano. Así es. El balón mano, fíjate, el hockey que está hoy en día, yo veo a las chicas en el estadio... En las Panteras, en el estadio de las Almejas. Sí, me ha tocado ir a ver el torneo. Yo te digo que hay una diversidad, pero ojalá pudiésemos tener mayor infraestructura para poder tener un mayor desarrollo y también no hay que olvidar que nosotros, como Antofagasta o como región, también vamos a representar a través del país, ¿cierto? Nuestra región, nuestra ciudad, que lo han hecho ya los chicos escolares, tanto el fútbol... Ahí salió Diego Rojas, que salió Católica. Él fue representando a la escuela 66 de acá, de Antofagasta, lo vieron jugar y se lo llevaron a la Católica. Y así como han ido montones de atletas, ¿cierto? Futbolistas, basquetbolistas, representando a la región y obviamente a nuestra ciudad. Sergio, ¿es difícil ser deportista en Chile? Bueno, en el caso tuyo quizá no tanto como el resto de las disciplinas. ¿Por qué? Porque el fútbol está profesionalizado, pero el resto de los deportes no. Yo creo que es muy difícil por el hecho que no tiene la ayuda, ¿cierto? Que debía existir para un deportista. Ahora estamos hablando de deportistas de alto rendimiento y estamos hablando de deportistas que lo hacen por forma de tener ganas, ¿cierto? No por jodis o por mantener una vida activa. Igual hay poca ayuda para los deportistas. Sobre todo cuando tienen que ir a competir. Bueno, ya Archers se dio... O sea, perdón, ya es muy conocido los casos que deportistas han tenido que ser, cierto, auspiciados por particulares para representar a Chile, cuando eso no debería existir. Yo te digo que nosotros todavía estamos un poco atrasados. Se creó el Ministerio del Deporte, pero el Ministerio del Deporte sin lugar a dudas ha hecho un progreso, pero podría ser más potente, ¿cierto? Sobre todo para la ayuda de los chicos deportistas de alto rendimiento y los que vienen de atrás para pretender ser de alto rendimiento. Yo creo que ahí estamos un poco faltos y eso... lo vincula mucho y no me gusta mucho que vinculen mucho al deporte, ¿cierto? Y lo inserten en la política. Yo creo que esto está dando en esta parte. Y sigo insistiendo, el deporte es el único vehículo que puede sacar a muchos niños de casos extremos, ¿cierto? Ya sea de drogación o alcoholismo o... Delincuencia. Y eso, delincuencia, y a la vez, eso les va a permitir ser una muy buena persona, tanto como padre de familia, ¿cierto? Como hijo, como hermano. Yo te digo, eso es un camino que diríamos nosotros estar constantemente incitando a los chicos a hacer deporte que eso los va a ayudar a ser unas buenas personas en el futuro. Sergio, ¿cuáles serían quizás tus anhelos en cuanto al deporte? Extrapolémoslo no tanto a nivel nacional, sino que a nivel regional. Como deportista. Como deportista, obviamente, ver mejor infraestructura, ver mayor difusión del deporte, ver más ayuda a los chicos que van a competir, ¿cierto? Fuera de nuestra ciudad, representando a la región, representando a Antofagasta. Yo creo que eso sería un poco mi visión y me gustaría mucho que lo hicieran. Porque hay muchos deportistas que están en la parte de anonimato, pero hay muchos deportistas que han representado a Antofagasta y han representado a la región y lamentablemente no han tenido todo el apoyo que ellos quisieran. Y esta misma poca difusión que tienen, por supuesto, muchos deportistas también impide que quizás algún privado los pueda conocer y pueda depositar la confianza para poder ayudarlos en cierta medida a amortiguar costos. ¿Por qué ir a una competencia representando un país fuera? Igual el costo es elevado. Sí, mira, y también ahí hay una parte que me gustaría tocar. Acá se malinterpretó la ley de donaciones. Hubieron muchas cosas, sobre todo a nivel metropolitano de Santiago, que se utilizó de mala forma esto, que era, en ideas muy buenas, que una empresa privada pueda cooperar con el deporte, ¿cierto? Por la ley de donaciones, perdón, de donaciones, ¿cierto? Y esta ley de donaciones permitía a la empresa colaborar con el deporte y a la vez rebajar su impuesto. Pero la empresa ahora, hoy en día, les da un poco temor a hacer esto porque se hicieron mal uso, ¿cierto?, de esta forma, sobre todo en Santiago. Es que lamentablemente siempre en todo ámbito de cosas hay personas que tratan de aprovecharse de cierta circunstancia y perjudican a quienes en realidad necesitan solventar algunos costos. Claro que sí, pero también está, ¿cierto?, el 2% que ayuda, y me gustaría que ayudara mucho más, se le dara un poco más la cifra para ayudar a muchos más estamentos del deporte, que de repente, y también asesorarla a la gente que pueda hacer un buen proyecto. A veces por una letra o algo lo rechazan y tienen toda la mejor intención para poder fomentar el deporte, que eso es lo que estamos conversando hoy, es fomentar el deporte. Y fomentar el deporte significa, con una ayuda, por supuesto, económica para potenciarlo. Sergio, tus nietos son antofagastinos, ¿cierto? Antofagastinos, Maite nació acá, Matías nació acá, ¿cierto?, Jesús Ignacio nació acá, el mayor Sergio Isabel nació en Talcagua, ¿no? Jesús Ignacio nació acá y María José nació en Valparaíso. ¿Cómo te los imaginas tú a futuro, ligados al deporte también, igual que tú? Bueno, siempre han estado ligados al deporte. Yo me lo imagino, ojalá, en una ciudad de progreso, una ciudad limpia, una ciudad libre de contaminación. Yo les he enseñado desde niño, querer a nuestra ciudad. Yo creo que eso nos falta, es querer a nuestra ciudad. ¿Identidad? Identidad. Me gustaría ver que se interesaran de otros países venir a ver a Antofagasta, elevar, ¿cierto?, elevar un poco hacia el exterior, ¿cierto?, la imagen de Antofagasta. Me gustaría que mis nietos conocieran esa realidad. Sería un sueño, ¿cierto?, vivir en una ciudad libre de contaminación, ¿cierto?, que hoy en día es muy... la contaminación en la ciudad, ¿cierto?, me gustaría que crecieran mirando esos parámetros, ¿cierto?, hacia el futuro y posteriormente toda la familia que venga después de ello. Sergio, tú como futbolista, igual que muchos deportistas, has tenido la oportunidad de recorrer distintas ciudades, no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. ¿Qué les falta a Antofagasta? A Antofagasta yo creo que les falta no hablar tanto y mayor compromiso. Porque yo voy hablando mucho, de repente, ¿cierto?, a través del periódico, de las radios, pero no hay un mayor compromiso con los deportistas. Yo te digo que para mí debería de mayor compromiso, en este caso, de parte de los que manejan el país, que es la política. Yo me infiero que a mí siempre me han invitado a poder participar, ¿cierto?, como concejal, ¿cierto?, o algún puesto, pero no me llama mucho la atención por ser todo esto político. Yo creo que el deporte es algo muy puro, no tiene, ¿cierto?, estas controversias que tiene la política. Por eso es que no me he inclinado nunca, pero sí ayudando a futuro, ¿cierto?, a que nuestro deporte aquí, no tan solo en Antofagasta, en la región, porque me ha tocado ir a Tocopilla, no te olvides que yo estuve en un momento terminado a cargo de una parte de la Copa América, ¿cierto?, que fue tan cuestionada, ¿cierto?, y bueno, yo también encuentro que fue un poco traicionada la ciudad en cuanto a la NFP, que nos miró muy por debajo. Siempre nos miró la ciudad. Muy por debajo, y de hecho yo tuve la gran posibilidad de ir varias veces a conversar con el presidente del fútbol chileno, que ahora ya no está. Así es. Y fui con la señora alcaldesa, ¿cierto?, a defender, ¿cierto?, a Antofagasta, porque los miraban muy por debajo. Y es por ser tan retirados a lo mejor de la zona centro, que es en este caso de Santiago, ¿cierto?, y me tocó recorrer, ¿cierto?, las distintas comunas de la región. Sí, distintas comunas, y también vi que también se inserta mucho deporte en las distintas comunas. También le falta infraestructura. Te voy a interrumpir un ratito, nos vamos a separar, pero de vuelta continuamos conversando, porque tenemos una sorpresa para ti. Muchas gracias. Espérenos. Ya volvemos con más Buscando el Norte.